Bueno, cómo borrar su cuenta ID y cómo borrar el contenido de la configuración de su celular es algo que les voy a mostrar a continuación. Pero advertencia, esto borrará todo el contenido de su celular, así que hagan primero un backup, guarden sus fotos, saquen toda la información importante, porque esto únicamente lo vamos a hacer después de haber hecho eso, porque de pronto vamos a vender el celular a otra persona y hay que entregárselo básicamente liberado para que él pueda ingresar su cuenta ID. Así que primero ingresamos aquí por opciones de configuración, luego aquí en la parte de arriba donde dice Apple ID, iCloud, contenido y compras, ingresamos por aquí y en la parte de abajo dice cerrar sesión, me va a pedir mi contraseña, ingreso mi contraseña y le doy desactivar o desvincular y me pregunta que si quiero conservar una copia de mis datos en este iPhone y me pregunta si quiero conservar la copia en el llavero o Safari, en este caso no voy a activar ninguna de las dos opciones, le doy cerrar sesión, está seguro, cerrar sesión, está eliminando los datos de iCloud, listo, como pueden ver en la parte de abajo ya no hay una cuenta vinculada. Y ahora si yo quiero borrar el contenido y la configuración del teléfono, vamos a bajar e ingresar por las opciones generales y nuevamente bajo en la parte de abajo dice restablecer y luego la segunda opción es la que a mí me interesa. Aquí rápidamente les voy a leer todas las opciones, restablecer toda la configuración, no, borrar contenido y configuración, sí, restablecer la configuración de red, no, restablecer el diccionario y el teclado, no, restablecer pantalla, inicio, no, restablecer localización y privacidad, no. Es la segunda opción, borrar contenido y configuración, me pide mi PIM, listo, y en la parte de abajo nuevamente me devuelve a advertir y se lee, tengan mucho cuidado, se eliminará todos los datos y contenidos y se restablecerá toda la configuración, le doy borrar iPhone y me dice, seguro que quieres continuar, se borrarán todos los datos, configuraciones y contenidos, esta operación no puede deshacerse, borrar iPhone. Y ahorita sí, sí que es cierto que se está borrando todo de nuestro celular, así que antes de hacer esto, hagan un backup y ya podemos nosotros entregar nuestro celular totalmente liberado a otra persona que lo quiera comprar. Muy importante también, tener un nivel de porcentaje de batería por encima del 50%, porque pueden ver que este proceso, aunque no tarda mucho, es mejor estar seguros para no tener que pronto un teléfono que se convierta en un ladrillo muy costoso. Y listo, aquí tenemos listo nuestro teléfono, tal cual como si estuviera totalmente nuevo, hola y ya simplemente seguir las opciones de configuración, como cuando el teléfono está nuevo, denle like, suscriban al canal, cualquier pregunta o comentario, déjenlo abajo en los comentarios y muchas gracias por ver mis videos.